Las fuerzas iraquíes en Mosul limpian casa por casa los explosivos dejados por los yihadistas en los barrios ya liberados del oeste de la ciudad. Es el vaso previo antes de entrar en la ciudad vieja, donde se librará la batalla final contra el grupo Estado Islámico. Por otro lado, las fuerzas iraquíes han tomado el control de una carretera que une el oeste de Mosul con la localidad de Tal Afar, dejando aislada la parte occidental de la segunda ciudad de Irak. En los últimos días, el ejército iraquí ha logrado recuperar el control de importantes edificios administrativos, como la sede del gobierno de la provincia de Ninive, la sucursal del Banco Central o el Museo de Mosul. Más de 50.000 personas han abandonado el oeste de Mosul desde que comenzó la ofensiva el pasado 19 de febrero, tras la liberación de la parte este a finales de enero, aunque todavía hay unos 700.000 residentes atrapados entre dos fuegos.